¿Qué tal Rafa? ¿Cómo andas? Bien, preparando aquí el 24 de mayo y apuestando por Izquierda Unida. ¿Y cómo es precisamente? ¿Cuándo llegas a apuesto por Izquierda Unida? Pues mira, yo empecé a decidir empezar a militar Izquierda Unida cuando ya había varios años trabajando en el Consejo de Juventud, interveniendo en política y sí descubrí que había un partido que era más fina a mi idea. Y que las defendía y entonces cuando dejé de ser ya el partido del Consejo de Juventud, decidí pasar a la militancia activa dentro de un partido político que estuviera acorde con mis ideales y por eso entrevisté en Uribe. ¿Política de juventud, por cierto, un poquito desmantelada en los últimos tiempos? Ninguna. Creo que, para un ejemplo, el año 2014, este último año que ha pasado, el Partido Popular, el Juventud, solo hizo una actividad de juventud durante todo el año, porque se dedicó a desmantelar la Consejería de Juventud con la Ley de Administración Local. ¿Y es una de las cosas que habrá que recuperar? Sí. Nuestro programa viene a recuperar la Consejería de Juventud y darle la visibilidad que merecen las jóvenes en nuestra ciudad. ¿Y cuáles crees que son las necesidades que tiene la juventud a nivel ciudadano, que se puede hacer desde una corporación municipal? A nivel ciudadano, pues los intereses de la juventud ahora mismo son súper claros. Quieren empleo, quieren vivienda, quieren desarrollar su proyecto vital. Que es lo que nos está dejando hacer el Partido Popular y por eso, por desgracia, muchos jóvenes, entre ellos muchísimos amigos míos, han tenido que emigrar y no ser extranjeros. Bueno, la apuesta de Izquierda Unida, pues, por ejemplo, tenemos una medida convincorsa de crear un banco de viviendas juveniles con alquilerías sociales, con derecha a compra, para que tengan alguna posibilidad de poder emanciparse. Porque ahora mismo la tasa de emancipación juvenil está sobre el 20%, lo cual es un desastre. Y entonces hay que empezar a que los jóvenes puedan desarrollar su vida. Y hablamos de personas de 30, de 25 años que no pueden salir de su casa. Y ahora que estamos en campaña, ¿cómo la llevas, por cierto? Bien, cansado, aquí intentamos todo lo que se puede. Y bien, super, afrontándola con muchísima emoción. Eso, te voy a decir que en campaña, ¿cómo estamos? Estás viendo que la juventud es implicada o se implica, o que tiene ganas de implicarse, o que tiene los vehículos para implicarse. La juventud en los últimos años ha empezado a empoderarse en el tema político, porque sí pueden mantener discusiones de política con jóvenes. Hace cinco años, recuerdo que tú hablabas de política con otros jóvenes, era un mundo aparte, o era alguien cercano a algún partido político, a alguna situación, o no podía entrar a una conversación, que eso no le importaba. Ahora sí hay interés por la juventud en la política. Sí hay algo que sí ha conseguido la tesis, que en la política llega la gente y que de verdad se den cuenta que en la política se decide su vida, que en la política no es ajena.